Estamos haciendo en colonias de diferentes puntos también del municipio, por eso afirmamos que vamos por buen rumbo. Estamos entregando estas obras de ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Miguel Hidalgo y la 149 Poniente, acá en el sur de la ciudad, en la colonia San Isidro Castillotla. Esta inversión tan solo tiene 780 mil pesos para poderla llevar a cabo y forma parte de 25 obras que estamos haciendo de ampliación de red de drenaje sanitario, de colectores pluviales, de pozos, de colectores sanitarios, de agua potable, que hemos realizado en diferentes colonias de nuestro municipio y por supuesto también las juntas auxiliares. Toda esta inversión que he comentado representa una cantidad de 131 millones de pesos con 800 mil pesos. Esta ampliación de drenaje sanitario aquí en Castillotla, pues beneficia a varias miles de personas, esto garantizando también el derecho a la disponibilidad del agua y saneamiento para todos y para todas, como le indica precisamente la Organización de las Naciones Unidas.